¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de este Monster Hunter Stories 2. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde los cargos, ¿vale, pistachos? Antes de nada, deciros que os gusta el contenido del canal y las cositas que vamos haciendo. Os suscribáis, dejéis un buen like, ¿vale? Activáis la campanita de notificaciones y aquí abajo recordad que hay enlaces importantes. Código amigo de Nintendo Switch, el enlace de Twitch. De momento no estoy pudiendo hacer cosas porque estoy de curro hasta arriba, pero bueno. Le podéis ir dando follow y así cuando lo hagamos pues ya no os perdéis nada, ¿vale? El enlace del Discord y bueno, cosillas, echarle un vistazo por ahí, ¿vale? Y si os gusta el contenido, pues lo he dicho, dejar un comentario y un like. Eso siempre ayuda a que YouTube promocione mejor los vídeos, ¿vale? Vamos a continuar un poco por donde lo dejamos, ¿vale? De momento no voy a actualizar ni armadura ni armas porque estoy dándome cuenta de que las armas más interesantes son un poco las del Tigrex. Sobre todo en lo que se refiere a martillo, que es este, y al arco, ¿vale? Este arco pega de 77, perforante vial de potencia. Está bastante bien. Y luego este tiene refuerzo detonante, que bueno, eso es que si el de enfrente tiene plaga de nitro, pues lo vas a pegar más fuerte con esto. Y luego tienes la gran espada del Tigrex. Sinceramente, la gran espada suele pegar más que el martillo, creo. Pero en el caso del Tigrex no, es muy curioso. Te quita un 1% crítico, que teniendo en cuenta que es un 3%, pues es una puta mierda de diferencia. Y en vez de 85, pega de 92. A ver, entre 85 y 92 no hay una gran diferencia. Pero es curioso, me llama la atención que hay un martillo que pegue más fuerte que una gran espada del mismo tipo de bicho. Eso es interesantísimo, ¿vale? Lo que significa que este martillo es un gran martillo, ¿vale? Y este arco también es interesante. Problema. Primero, el número de piezas que tengo yo por aquí es bastante limitado, ¿vale? Solamente tengo 3 puntos y otros 3 puntos hacen 6, ¿no? A ver, 3, 4, 5, 6. Sí, tengo los 6 puntos justos. Ah, no, tengo 3 de estos. Tengo 3 garras de Tigrex. Lo que significa que tengo 3, 6, 9, 12 puntos. Pero el problema es que me falta una escama desconocida que no sé cuál es. Entonces, no tengo acceso realmente a hacerme ninguna arma de Tigrex porque todas me piden un elemento que no conoce, ¿vale? Todas. Entonces tendría que hacerme armas de un rango un poquito más bajo, que ya sería este, ¿no? Y entonces las armas estas no me convencen tanto. Este martillo de 73, coño, prefiero esperar más el de 92, ¿no? Y este arco de 61 igual, prefiero esperar más el de 77. Que al fin y al cabo, pues, yo qué sé, es mejor en esencia, ¿no? Aunque este tiene vial de sueño, ¿eh? Este no está mal. Pero bueno, es lo que os digo, ¿vale? Prefiero esperarme un poco. Y ahora mismo mi gran espada me parece que pega como de 60 a la mejorada. Entonces tampoco me voy a ir a una del Anjanath o del Kezu. Así que me voy a esperar un poco más, ¿vale? Me voy a esperar un poco más a desbloquear esos materiales especiales que aún no conozco. Y ya lo haremos. Vámonos a hablar con el jefe. Vamos a decirle que ya matamos a los bichos esos horribles. Y... Y ya está. Vamos a hablar con este señor. Bueno, casi no lo contamos, pero sí. Por eso raza guardián debido a perder el control a la hombre. Perder el control tampoco, ¿no? Vale, el feline ese que nos estaba todo el rato... Espiando. Junto con el otro cazador. Vale. Intuyo que ya nos debe de quedar poco de zona. La sabiduría de Dede. ¿Es cierto que el poder latente de raza es tan devastador? Si es así, ¿cuál es la solución? Son muchas las dudas que os asaltarán... O sea, que os asaltan... Cuando ponéis rumbo al último lugar en el que han visto al anciano Dede. Vuestras esperanzas flaquean cuando una extraña sensación de amenaza os asalta. Ve al monte Lavinia Nevado. Vale. Yo creo que esta es la última zona en la que nos va a acompañar la compañera que tenemos ahora mismo, ¿vale? La compi del barrio, me refiero. Yo de momento voy a ir para adelante. A ver, deberíamos hablar con el feline de los tapones, eso es cierto. Deberíamos hablar con él. Porque seguramente... Este es el catabanero. ¿Dónde está el felinx? ¿Dónde estás, guerrero? Belinx ese, ¿a dónde estás? Vamos, tira para atrás. Es que tengo 20 tapones y me gustaría, la verdad, hablar con él un momento. A ver qué tiene. De vez en cuando hay que pasarse por ahí a ver qué tiene. ¿Estoy yendo bien? No. Por aquí. A ver, ¿qué pasa con tu rollo? Intercambiar por objetos. Vale, es que... Esta es la movida, ¿vale? Esta es la movida. Tiene, sobre todo, libros de estos. Que habría que intercambiárselos. Porque con esos libros te enseña recetas para hacer objetos importantes, ¿vale? Mira, la gente les está metiendo al Monster Hunter Rise, ¿eh? Ya estoy viendo que algunos de... Algunos de vosotros, algunos suscriptores que ya me habéis agregado a la Nintendo Switch y tal. Y yo os he aceptado. Ya se están metiendo al Monster Hunter Rise. Ya han escuchado que va a haber una expansión del Monster Hunter Rise. Que, por cierto, no sé cuándo sale. Y ya están volviendo otra vez a coger inercia. Y se están metiendo. Y están empezando a jugar. Y están empezando a prepararse. O sea, que ojete cuidado. Ojete cuidado y se viene. Una moneda muy apreciada en Belinks S.A. Vendrán en el mercado para sacarte unos cenis. No, yo problemas de pasta no... De momento no. Nutriente vitalidad. Esto también es interesante. Aumenta permanentemente los puntos de vida de un aliado. Tómatelo cuanto antes para que el diablo se espante. Vaya gilipollos de frase. Cuchillos parálisis. Una receta como para hacer cuchillos paralizante. La parálisis hace que tu blanco no se pueda mover. Esto es interesante, ¿vale? Cuando nos enfrentemos a bichos muy, muy cabrones. Está muy bien. ¡Uh! Mira que es lo que tenemos aquí. Tenaza roja. Vale. 66, 3% de crítico defensa. Dos. Tampoco es un arma súper... Masiva. Joder, que arco más feo, coño. El caso es que no malo. 60, perforante vial paralizante. Ojo, vial paralizante. No está mal, ¿eh? Maicera. 13, defensa 5% de crítico. Y luego está este de veneno y tal. Pues como que no, la verdad. No me llama mucho la atención ninguna. A ver, esta gran espada no está mal. 67. Pero no. No, la verdad. ¿Y de armaduras? Coño. Esta es la del Ludrof. Pero es una especial del Ludrof, ¿eh? ¿Y esta? Coño. Proalidad baja de conservar el nivel de carga tras lanzar un ataque cargado con una gran espada. Proalidad baja de conservar el nivel de carga tras lanzar un ataque cargado con el martillo. Lo que pasa es que es probabilidad baja. Pero el aspecto es la polla, ¿eh? Total. Vale. ¿Y esta? Buenos defensa agua medio. Aumento notable de la defensa del agua, ¿vale? Aumento notable del daño infligido a enemigos con estados alterados. Las habilidades se potencian al perder un corazón. Aumento aceptable de ataque y defensa. No. ¿Y talismanes? Probabilidad media de conservar un objeto de consumo tras usarlo. Bueno, esto ayuda, pero no sé. A mí es que me gusta mucho este. Recuperación de vida. Poco a poco, cada turno. Aumento notable del daño a partir... Eh... Vale. Y esta es recuperación aceptable de puntos de vida tras estar en guardia. Tienes que estar en guardia. A veces se va a dar un ataque a un enemigo. No funciona con los cara a cara ni con las habilidades vinculantes. Aumento aceptable de evasión. Tampoco... No sé. Me. Muy me. Espérate, los cuchillos paralizantes se los quito. Esto. Sí. Aceptable. Por cierto. Submisiones no tengo ni puta idea de cómo vamos. Debería haber. Es que... Tengo la verdad Monster Hunter Stories 2 un poco manga por hombro, tío. No he visto las submisiones. Se hace mogollón de tiempo que no... Esta mierda ni la he usado nunca. Lo de los papeles estos. Las oraciones. Así que bueno. Vamos a ver submisiones. Vamos a entregar esta mierda. Eh... Qué lo sé. Son 10 puntos. Pues mete ahí. Una verga experiencia. Pero bueno, por lo menos te da dinero. Vale. Más mirria de experiencia. Bueno, es que esto es lo de la piedra, ¿vale? Pero yo que sé, te da dinero por lo menos. Muy poco. Pero algo te da. Vale. Y si no es de prueba, esto sí que tiene que haber algo aquí. Mira. Esto, ¿qué te dan? Un quezu rojo. No sé qué son los dos bichos de ahí de en medio. ¿Los matamos? Venga, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto y ahora seguimos con la historia, ¿vale? Es que me apetece un poquito, yo que sé, echar un vistazo a todo. Ya os digo, necesito ponerme un día, en plan toda la tarde, a un gran buggy. Y ponerme a poner un poco al día lo que es el archivo de Mostra Hunter, ¿vale? Echarle horas de verdad fuera de cámara, porque lo tengo un poco mangado por otro, la verdad. No os voy a engañar. Martillo, pues no lo sé. Venga, vamos con martillo. A ver cómo le sienta. No, vamos con gran espada. Vamos con gran espada. Ve, mi gran espada pega de 53. Tampoco está mal. O sea, hay que ir cambiándola, pero tampoco está tan mal. Vaya, hostia, se ha llevado el gran buggy. ¡Oh! Ve, la viña pega de 61. Yo pego de 80 y pico. No está mal. A ver. ¡Bum! Crítico. No lo vamos a hacer en los turnos, ¿eh? Pero bueno, no importa. Lo que me interesa es matar al Kezu rojo para ver la armadura y el arma, ¿vale? A lo mejor es interesante. Por eso estoy haciendo esto, ¿eh? No por otra cosa. Va, por él. Taque técnico. Le gana cara a cara. ¡Pum! En la boca. Golpe gélido. Vale, gran buggy y fuera. Podríamos hacer un ataque doble ahora. Creo que a mí me falta un pelín. Qué pena. Una bombi, ¿qué te parece? No sé si me he pegado contra algún lagombi, ¿eh? ¿Qué será? ¿Rápido o no creo? O sí, a lo mejor es rápido, ¿eh? Bueno, le van a cortar igualmente el ataque. O sea, que no me preocupa tanto. Vamos a hacer técnico. Sí, es ágil, ¿eh? El lagombi. ¿Podemos pasar esto un poco más rápido? Bueno, lo voy a saltar, ¿vale? Porque no quiero que sea coña. Vamos a poner velocidad por dos. Un poquito más rápido, si no os importa. Y ahora lo voy a montar yo. Ya vinculante en el estómago con las patas. Las patas. Saltamos, pum, destrozo. Vale. Pum. Vale. Vamos a las patas. Carga brutal. Más o menos, un por dos, ¿verdad? Yo creo que sí. Pum, criticón. Venga, let's go. Criticón. Criticón. Primer lagombi que hacemos, sí. Criticón. Y criticón. Venga, a ver si le jodemos la parte. Vale. Pa' tu casa. Se ha enfadado. Vale. Vamos a romper el estómago. Pum. Parte fuera. Bien. Ataque doble. Pum. Estamos reventando, ¿eh? Vale. Ahora ellos hacen el ataque doble. Joder, tío. Qué bien está saliendo. El que azul rojo es el que me preocupa, ¿eh? Vale. Cuando están fadados hace ataques potentes. Pero bueno. Vamos a cortar. Pum. Hostia, terrible. Pum. Pum. Criticón. Lagombi fuera. Vale. Y ahora viene el peso pesado, ¿vale? Que es el quezo. Pum. 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 Va a hacer un ataque potente, ¿eh? Me la voy a jugar. A la cabeza. Es técnico. Es técnico. Se lo gano. Pero la gran espada no le va bien. Déjame cambiar de arma. Pues sí con el arco. El arco le jode, ¿eh? Al quezo. Pum. Vamos a pegarle la cabeza. Parte prendida. Vale. Pum. Vale. Él es técnico. No sé lo que va a hacer ahora, ¿eh? Voy a intentar hacer un ataque doble. Vamos al cuerpo. Carga eléctrica. Cuidado, ¿eh? Tengo que cambiar de arma ahora. Vale. Ante gelido. Golpe. Cuidado ahora, ¿eh? Podría tirarle algún objeto, a lo mejor. ¿Cómo qué? Yo sé que tenía algo para los que eran de tipo eléctrico, pero no recuerdo el qué. Aparte de esto, para curármelo. Trampa activada por un ataque ágil del enemigo. Él no es ágil. Él es técnico. Va a meter una trampa tranquilizante, yo creo, ¿eh? Voy a probarla, tío. No la he probado nunca. Voy a probar. Vale, ahora es ágil el cabrón, ¿eh? No ha funcionado. Vale. Es que ahora es ágil el cabrón. Vale, vale. No pasa nada. Vamos, pa' tu casa. Vale. Él va a hacer un ataque ágil. Voy a hacérselo yo, técnico. Ah, no he cambiado de arma. Mierda. Mierda, mierda. Ah, le podía haber defendido a la parte, tío. Bueno, ya está. Dale daño. Vale, ellos tienen habilidad vinculante y luego vamos nosotros. Vamos a hacer ataque ágil. Espera, vamos a cambiar. Voy a ponerme la espada. Vale. Está saliendo súper bien, ¿eh? Entra ahí. Ciclón terrestre. Oh, hostia terrible. Oh. Oh. Ya está. No fue tan duro, ¿eh? Y hemos desbloqueado, me parece, que es un rojo y la gombi. Está bien. Nos da muy poquita experiencia. Una. El bagui, me da igual. La gombi, la gombi, la gombi. El kezu. Dos, tres, cuatro, cinco. El bagui, que me da igual. Y la oreja de la gombi. Diez puntos. Está muy bien eso. Vale. La misión. Pasta tampoco te dan mucho, la verdad. Pero bueno. Y te dan polvo de vida. Bueno, polvo de vida está bien y barril grande también está bien. Vale. No, porque nada nos hemos hecho el oro, evidentemente. El oro hay que hacerlo en muy pocos turnos. Hay que estar muy fuerte. En el futuro sí tendrá más sentido farmear, ¿vale? Cuando te den más experiencia por matar bichos tochos. Ahora mismo... Aunque yo me pusiera farmear como un loco, tampoco sacaría demasiada experiencia, ¿vale? A ver, forjar, armas. Vale. Tigres, tal, no sé qué. Pa, pa, pa. Eh. Esto es la gombi. La gomberador. Vale. Esto es la lanza pistola de la gombi. Esto es la gran espada de la gombi. 64. No está mal. Ya está mejor que la del kezu y tal, ¿eh? No sé. Vale. Estas son las arcos y las movidas. El kezu rojo no deja armas, ¿eh? Por lo que estoy viendo. No parece que deje armas el kezu rojo. No. Aquí lo único que ha soltado algo es en la gombi, ¿vale? ¿Y de armaduras? Monoblos, tal, no sé qué. Bla, bla, bla. Kezu. Vale. El kezu rojo sí ha soltado. Uy, esta no la había visto yo. Anja, nacital. Vale. Pero en cambio la gombi no ha soltado armadura, creo, ¿eh? Cerros. Esta tampoco la había visto. Congala tampoco la había visto esa. Inerscila. Tampoco había visto esta y es la polla, ¿eh? A ver. Ojo, cuidado, ¿eh? Probabilidad de estado alterado. Aumenta perceptiblemente. O sea, aumento perceptible, perdón, que se me va la olla. Probabilidad de causar estados alterados. Está guay. Anula el sueño. Probabilidad de activación alta. Suerte. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y esta. Anula el hedor. Probabilidad baja de conservar un objeto de consumo tras usarlo. Bueno. Ah, ya son armaduras un poco... ¿Esta? Aumento notable del ataque de rayo. Esto sí. Recupera puntos de vida al dar un golpe crítico. Recuperación notable de puntos de vida. Esto está bien, ¿eh? Esto está bien. Con una build refinada de probabilidad crítico, está nada mal. ¿Esta? Aumento notable del ataque de hielo. Aumento notable de la defensa del 50% o menos de vida. Está bien. Vale. Y la del kezu, en cambio. Recupera notablemente puntos de vida al final de cada turno. Esta para el early está muy bien. Y esta para el late está muy bien. Porque con la probabilidad de crítico, justo vas a hinchar. ¿Vale? Están bien, ambas. Está bien. Ah, mira, la de la gombi. Está aquí. Aumento notable de la defensa de hielo. ¿Vale? Aumento aceptable de la probabilidad de crítico tras cambiar de arma. ¿Vale? Y anula la congelación. Bueno. Bueno. Nada del otro mundo, pero está bien. Vale, vale. Bueno, pues está bien. Thank you. Vale, pues hecho esto, vamos a continuar con la historia. Está bien, ¿eh? Está bien. Todavía realmente no hemos aprovechado todos nuestros recursos. O sea, me refiero, si llegara un bicho y nos pegara muy fuerte, yo tengo ahí un montón de oraciones que hacer para aumentarme el ataque, la defensa, la velocidad, el crítico, el no sé qué, el no sé cuánto, poner a punto mis armas, levelear a los monstis, o sea, puedo hacer mil cosas para volver a ir cheto, ¿vale? Y todavía no me está haciendo falta realmente. Así que... Sí voy bien por aquí, ¿eh? Sí, vale, hay que ir donde el tigrex. ¿Puedo... Saltarme todo esto? Porque si me puedo saltar todo esto, la verdad que mejor. Sí, ¿verdad? Aquí había un tigrex con muy mala hostia. Que no voy a ir ni a verle, porque... Porque es tontería, el tigrex ahora mismo me va partiendo la cara. Obvio. Nos vamos a meter aquí y ya está. Otro bicho que me hubiera gustado, otro bicho que me gusta mucho, que me lo habría hecho, la verdad, que es el Tobikagachi, pero... Es que... Ya se me va a quedar un poquito fuera. Tobikagachi, la verdad. ¿Dónde coño hay que ir, tío? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Se supone que debería estar aquí. ¿Y entonces dónde está? Es verdad, me tengo que echar una bruma de esas cálidas. De ahí sale el vapor. A lo mejor es donde está el anciano Dede. Al fin y al cabo, le pierdan las fuentes termales. No es ninguna tontería, vamos. Vamos a ver exactamente dónde está eso. Vale. Por aquí... Pero claro. Esto tiene truco. No creo que sea tan sencillo, ¿verdad? O sí. Espérate, antes de nada. Antes de nada. Objetos. Bruma cálida, bruma cálida, bruma cálida. Me quedan cuatro. Bueno, yo creo que va bien. Cuando eso, comprarlo en la tienda, ¿vale? Aunque a lo mejor, si vamos a una fuente termal, meterme la bruma cálida ha sido una gilipollez. Pero, jejo. No pasa nada. Voy lo más rápido posible, ¿eh? No voy a coger un puto jejo. Me da igual. O sea... O sea... Es que la verdad que me da palo. Este bicho, el aspecto, me parece increíble. Vale. Hay un tío de estos de catavana. Vale. Ojo nudo. Cógete el bichillo. Cógete esto. Por aquí, realmente. Vale. Tú eres un bicho pesado de esos. Joder, tío. Es que esta zona es... De verdad. Es enorme. Las mamorras estas. Venga. Hora del Tigrex. A veces me llama la atención ver al Tigrex tan quietecito, tío. O sea, es que... Tengo el concepto de que el Tigrex no para quieto un puto momento. Y cuando le veo tan quietecito, cuando estoy yo subido encima, es que me... De verdad que sigo sin creerlo. O sea, me cuesta muchísimo creerlo, tío. De verdad. El puto Tigrex. Con lo que es. Que no para quieto, tío. El Monster Hunter Rise ni más lejos. Un demonio de bicho. Puto demonio. Sin duda. Vamos a meternos aquí. Que seguramente sea por aquí. Vale. Justo detrás, en teoría, tenemos un... Cofre. No. Justo detrás, no. Justo delante. No podemos llegar. Vale. ¿Dónde estoy exactamente? Vale. Hemos pasado de aquí a aquí. ¿No? Pues qué tontería. Qué tontería porque me veo obligado a bajar igualmente. Pues una gilipolleza es lo que hemos hecho. Vale. Esto está cerrado. El quinto geyser. ¿Y por qué está cerrado? Por ahí no puedo ir. A ver si me entero de cómo va esto. Vale. ¿Y por qué no ir por aquí? Vuelvete. ¿Por qué no ir exacto por aquí? Eso está cerrado. Olvidaros. Vamos a pillar los huesos. Eso está cerrado. Olvidaros también. Cuidado que no quiero pegarme contra esos. El cofre ese. Olvidaros también. Muy bien. Vale. ¿Y por dónde cojones puedo ir entonces, macho? Vamos a ver. Este está cerrado. Este está cerrado. Este me lleva aquí de forma absurda. Que no entiendo por qué me lleva ahí. Porque realmente no puedo hacer otra cosa. Pues tú me dirás. No puedo hacer nada. Entonces. Algo se me tiene que estar escapando. Algo se puede hacer. Y no lo estoy viendo. Aquí es cierto que me vine para acá. No investigué bien esta zona. Ahí. La parte esa de... Bueno. Al lado de donde tengo el cursor. ¿Vale? Pero claro. ¿Cómo cojones? Esto es esto. Este es el sexto, Geiser. El octavo. Oño, el octavo. Ponte el camuflaje. Ahí. No sé por dónde se sigue. Ahora bien. Por ahí no se puede ir. Aquí ya ha entrado. Ya lo he pillado todo. De aquí vengo. Pues quita, coño. Se ha pesado. Pues no sé, tío. La clave está aquí. El mío yo del asunto está en el Geiser este. Pero es que este Geiser donde me deja no tiene sentido. Yo cojo este Geiser. Y me deja en un punto muy absurdo. Me deja aquí en lo alto. Algo tengo que poder hacer. A ver. Piensa. Es que no tiene sentido, tío. Me deja aquí en lo alto, pero no puedo hacer nada. O sea, realmente, no me puedo subir aquí arriba. Me estoy calentando con esto, ¿eh? No sé. No sé por dónde coño es. Este sistema de los Geiser no me gusta, ¿eh? Me parece un mojón. Muy gordo. La verdad. Es que tampoco estoy viendo plataformas para saltar. No veo nada, tío. La clave tiene que estar aquí porque ese Geiser tiene que valer para algo. Y que me traiga esta zona completamente vacía y estúpida, pues no sé. Es que no hay nada que hacer aquí. No hay ninguna habilidad de Monstie que pueda utilizar ni nada. O sea, es que no hay nada. Aquí va. No, tío. Pues la única movida que se me ocurre... La única movida que se me ocurre es volver a donde estaba el gato. A ver si me he dejado algo atrás. Es decir, venir para adelante... Debe de haber aquí algún Geiser o algo, ¿eh? No tiene sentido eso. Míralo, coño. De verdad. Se me va la olla. Antes no había una fuente termal aquí. Me pregunto si tendrá algo que ver con el hoyo. Conociendo a Debe, al anciano Debe es capaz de haberse sumergido en lo más profundo de las termas. Sal de ahí, abuelete. A lo mejor está escondido. Pero tiene que estar por aquí, ¿no? Ostras, ¿qué ha sido eso? Ay, mira. Un lago un bico. Pues precisamente vengo de partirme la cara contigo. O sea, que va a quedar esto un poco redundante. Es veloz, ¿vale? Saben deslizarse panza abajo a toda pastilla. Y tiene un oído muy agudo. Vale, pues ataque técnico. A las patas. No sé si con el martillo va a ir bien. No. Vale. Voy a cambiar, voy a cambiar. Vamos a hacer... Lanza espada. Va a meter este. Tigrex. Cara a cara, lo pierde. Vale. Fallo. Es que eso suele fallar, pero como pegue le mete una hostia. Dispara rocas. Vale. ¡Venga, me voy a cambiar de monstie! ¡Venga, me voy a cambiar de monstie! Es ágil. Tengo que sacar a uno técnico aquí, ¿eh? Vamos con el Basarius. Vamos con el Basarius. ¡Qué bueno es este bicho, tío! El puto Basarius. Buenísimo. Es un postón técnico. Si hiciéramos un ataque doble... Estaría genial. Joder, tío. Es que... Yo no sé qué pasa con el Basarius, pero hago muchísimos ataques dobles, ¿eh? No sé por qué. Con el Basarius hago muchísimos. Vale, yo creo que ahora va a hacer ataque potente, ¿eh? Tengo que sacar a alguien rápido. Vamos con la Ratian, por ejemplo. Vamos con la Ratian. Vale, ya está. Vale. Aliento de fuego... Me vale, me sirve. Seguimos con las patas. Apaque doble. Boom. Un suelo de nieve. Boom. A tu casa. Al suelo. Criticón. Criticón. Criticón y veneno. ¡Uf! ¡Qué hostia, majo! Vale, pues ahora te voy a meter en la habilidad vinculante con crítico. No hemos visto la habilidad vinculante de la Ratian, ¿no? Yo creo. No estoy seguro. Espera, espera. Pues está guapa, ¿eh? Puedo ver, no está mal. La voy a poner en por dos otra vez. Está guapa, ¿eh? La habilidad de la Ratian, tío. ¡Vamos! ¿Está ya babeando? No, está jodido por el veneno, nada más. Defensa. Ha vuelto a hacer ataques a Kiles otra vez, ¿eh? Ya no está cabreado. ¡Vamos! 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 Vale. ¿Va a hacer ataque potente? No. Porque él va a ser ágil. Si él va a ser ágil, yo necesito sacar los vasarios. O sea que... Haz técnico. Eso es. Venga, si le metemos un golpe doble ya... Ahí está. No toco la habilidad vinculante todavía, ¿eh? Vale. Le vamos a partir el estómago también, ¿eh? ¡Venena! No. Era mucho pedir ya. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Se lo voy a meter ya, ¿no? Creo que le quede mucho. ¡Boom! Veneno. Ya está. Vale, buena experiencia, ¿eh? Mil científico. Joder, está bien. Vale. La verdad es que me he spoileado en la gombi, tío. Un colmillo dorado muy raro que tiene mucho valor. Véndelo en el mercado para sacarte unos cuantos zenits. Qué bien. Muy chulo. Vale. De momento estoy arrojando pasta como un champion, porque no estoy crafteando nada, así que... Tengo un montón de objetos que vender, la verdad. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Here's Dede, I knew he'd be here. Uh, that's him? Yes, the Wyberian who performs the right of channeling for riders. He can also bring out a monster's true power. Well, Dede, old buddy, old pal, how's it going, Pops? We've been looking for you everywhere. Heartspring Dumplings. Uh, well, uh, we brought you some steam moss Hot spring dumplings I'm like, share what you want I think these will do the trick Here you are Ah, we have an urgent matter to discuss with you The other has tried one and almost hit an injury Hey, hold on! What's up, it's almost hit a lot You'll wrinkle like a prune, you know Oh, Dayday, please come out Hey, please, listen to us You won't listen to me, but when it's a cute girl, he's all ears No saben al viejo este, eh We need to know if our monster here is raising Ratha But for that, his true power must be awoken Now, let's say I do that for you Then what? If it turns out that his power is cursed Then we'll need to get it sealed Old Dayday, we heard that you know the way to do that Sure do However, I'm not teaching you that You'll be a bitch Come on, don't be like that I won't give you any more balls You'll be left alone Awakening a monster's power just to seal it back if it's not what you wanted Doesn't that seem a bit selfish? Hmm? You've got a point But, but, but don't you conduct the right of channeling for riders? Isn't it the same thing? People controlling monsters and making them do their bidding You can't be serious Are you saying the right of channeling should be banned? He's not saying that There's a reason why only chosen riders are able to undergo the right Yep Now, as for sealing power, it's no easy task What are you doing? A little demonstration Huh? Si contienes el poder By suppressing power, you will kick things out of balance Creating an anomaly This irregularity unchecked can lead to dire consequences My tendertobies! Did we really need that pause on demo? Now, power is not what's important Okay, so what is? The lesson's over And now you must find the answer on your own Oh, baby! Wait up! Mangete el tío, eh? Desde el principio del juego A ver si hablamos con el pavo este Y ahora hablamos y es como... Hala Que... Que te peten, guapo Pues nada All this searching Just for that? But I can understand his point of view Seemed like a whole lot of nonsense to me Maybe he didn't teach us the power sealing stuff Because he doesn't trust... Let's bribe him with more of that steamed moss Maybe... Buddy? I think Oldeide acted that way Because he sensed doubt in your heart Don't sweat it, buddy When the time is right We'll find the answer he's... Then he won't have a choice but to talk to us What was that sound? Sounded like a pit opening up Let's go Si Un nuevo hoyo de esos Pero... Lo del hoyo lo vamos a hacer ya? Hombre Lo de la gombia Y la verdad que es un calentamiento A lo mejor esto es el nuevo Dirígete al nuevo hoyo A ver, a ver, a ver No me jodas Me ha visto el tonto este Y... Déjame en paz A ver, si está cerca lo hacemos Si no, no Si está cerca lo hacemos Pero si no, no, eh Si está a tomar por culo Y hay que hacer lo de los géiseres No ¿Dónde está lo del hoyo? Claro Ahora seguramente si me Me ha liberado esto Los géiseres estos ¿Dónde coño me ha soltado? Ah, vale Al otro lado Vale Y ahí hay otro Y más adelante hay otro Pues no sé Voy a probar el segundo Suele ser el segundo El primero te hace dar vueltas Nada más A lo mejor el primero Me hubiera traído aquí No lo sé Puede ser A ver si saldrás de aquí No Vale, un barroz Pensé que era un glavenus Y he dicho Hostias Un glavenus, tú Es que un glavenus Me interesaba, la verdad No sé cómo de fuerte Estará aquí el glavenus Pero Ni si sale Siquiera Pero es que de verdad Que me había parecido un glavenus No sé Lo había visto como muy grande Desde abajo, tío No sé si estamos cerca o no, eh Vamos a pasar detrás A esta peña Vamos a pasar estos O sí Un hueso pequeño, tío A ese podían estirar y darme Un hueso de mejor calidad Vale Un de estos de catavana Ha aparecido un hoyo A los alrededores Vale, sí Lo vamos a dejar yo creo aquí Me parece un muy buen sitio Donde dejarlo En el hoyo este, vale 45 minutos al fin y al cabo Sí, lo vamos a dejar aquí Porque si no Después de la caza Se nos va a hacer como súper largo Y luego hay historia Y no sé si no voy a dar Polvo de vida Enna El feline solidario este El gatabanero Bueno Lo vamos a dejar ya por aquí, vale Pistachos Espero que os esté gustando muchísimo Este Monster Hunter Stories 2 La verdad que yo lo he cogido Con bastantes Bastantes fuerzas Y uno de vosotros Me puso por los comentarios Es que a partir de X momento De un momento muy determinado El juego Mejora mucho Y ya a partir de ahí Hasta el final Se vuelve bastante épico Y mola como que bastante más Así que bueno A ver si llegamos un poco A ese momento Porque la verdad Es que sigo sintiendo Que es un poco Todavía como de De iniciación O sea Este es el capítulo Número 21 Pero todavía siento Que estamos ahí un poco Como bueno Venga va ¿Sabes? O sea Aún no nos estamos acercando A ese momento En el que las cosas Ya se empiezan a poner serias De verdad Pero bueno Poco a poco Lo dicho Si os gusta Continuar en el canal Y las cosas que estamos haciendo Suscribiros Dejarme un buen like Seguirme por las redes sociales Y bla 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 ¿Vale? Activar la campanita de notificaciones Dejar un comentario Esas cosillas Aquí abajo Como siempre En la descripción Enlaces importantes Código amigo de Nintendo Switch Enlace del Discord Y enlace del canal de Twitch ¿Vale? Nada más pistacho Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!